Me llaman calle la revoltosa, me llaman calle vana perdida, me llaman calle me subo a tu coche Me llaman calle la revoltosa, me llaman calle vana perdida, me llaman calle vana perdida Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle de ma alegría, me llaman calle de mes en gallo, calle fracaso, calle perdida Me llaman calle, me llaman calle, me llaman calle, me llaman calle, me llaman calle Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará